Mi raza, ¿cómo andamos? Aquí ando en el pinche desmadre Y pues aquí arreglé más la cámara Y pues le puse tiempo Y me puse a estudiar todo para que se vea mejor Y ojalá que se vea mejor Hey, Nico, say hi Está enojado el Chucky Pero mira, agarré los OEDs Para la mamalwhiskies, para la mamalona Aquí se ve, y se la vamos a poner Y pues también le voy a seguir El desmadre, le voy a calar De, pues ahí nomás divertirme Quemarle la troca, a ver cómo se Se da sus donuts y todo ese pinche desmadre Y pues va a haber mucho Y pues, para comenzar, vamos a comenzar Con los pinches OEDs, pues vamos a abrirlos Let's get it Ok, se va a abrir Ven, Nicolás A ver, estén en los ojos Dale su ojito así ¿Qué trae? Pa, ok, agarré Pa, pa Agarré unas palas Para los foglites Otras para las altas y las normales A ver cómo sale Pa, a la madre Aquí llegó pa A ver Nicolás ¿Qué traes? High brightness Standard light beam pattern 30 meters range Y pues con los OEDs son 150 Pues de 30 150 Ok, pa A ver de cuáles son Ah, la verga Ah, la madre Su madre Pa Ahí están Pa, ahí la fíjense Se ven perras Están chingonas Y pues Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada Ok Pues estas más Están bien chingonas Se las vamos a poner Y estas las tiene Para el projector Porque las mías Son de projector Y pues estas van a ser Las normales Estas son las normales Vamos a ponerlo todo bien Hay que arreglar todo A ver qué sigue Pa Estos van a ser Los de Los del fog light A ver pa Otro paquete Si pa, irá Hijo su pinche madre Estas están perras Irá Y ahorita Pues cuando las saque Van a ver la diferencia Vamos a ver la diferencia De los focos Pues estos son Son más perros Y todo Y pues se va a ver chingona Y a ver cómo se ve Y voy a ponerles Unos shots de la noche Porque Hoy Hoy salí Demprano de jale Y pues ojalá pues Ahí me dejan saber Qué otros planes Le podemos atener A la mamalona Que le vamos a poner Pues ahorita Con estas luces Se va a ver más perra Y pues también Lo que le podemos hacer Es también las pipas Se las puedo cambiar A negras Y las voy a sacar De dos pulgadas más Y a verlas Estas van a ser Las altas Pa Eh, salió chingo Salió chido Ojalá que sí Queda todo bien Otras altas Pero no dice Cuáles son las altas O estas son Pa Se va a ser Se va a ser Pa No quema 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 Puches, ya está lista este lado. Hijo de su pinche madre. Y ahorita cuando la lave se va a ver mejor, pa. Pero sí se ven mejores, güey. Mira cómo se ve, cómo se prende, pa. Mira. ¡Sí! La mamahuisquis, pa. Mira. No, se ve como un puto monstruo, güey. Mira. Ya se limpió. Y pues para todas las tacuachitas que piensan que las andamos engañando. O andamos de locos, de cabrones. ¿Sabes qué? La neta, andamos lavando la pinche mamalona. Fíjense mis tacuaches, ahora sí está bien lavadita. Y fíjense en las luces. Se ven más bonitas estas. Y los detalles chiquitos también es una cosa muy grande aquí con las trocas. Ya llegamos al mall, mi gente. ¿Qué pasó? Ya llegamos al mall, pa. Andaba pensando que... Uh, un beanie, pa. Lo que quería hacer es que iba a agarrar un pinche arete en la nariz acá, pues, pa ver cómo me ve hoy todo. A ver cómo se hace la cosa, pa. Me van a hacer firmar estas madres, güey. Pero es... Es fácil, pa. Ya lo hice una vez, ya me agarré el arete una vez, ni me va a doler. Pero me quiero ver cómo me voy a ver y, pues, a ver si no se burlan de mí, a ver si me pongo a llorar. Ya, pero puedes ponerlo en mi vida, ponerlo en mi vida, ponerlo en mi vida cuando tengo mi nariz. No, 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 no. No, no, no. Ok, pero en mi vida, no, 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 no. ¿Qué opinas que se ve chido, pa, esta, no? O sea, el negro también es duro, chis. Pero lo negro se ve mejor con todo. Sí, pero me siento que te pareces bien en blu. ¿Puedes probar? ¿El beanie? Sí. Gracias. Creo que blu se ve bien en ti, eso es verdad. Oh, no me voy a recordar. Oh, te pareces bien, sí. ¿Tienes una mirada? Aquí tenemos la... ¿25? No, 4, 4. Creo que es 20 por un tiempo. ¿Sí? Ya dijo, pa, se va a agarrar de esta. Fíjense, pa, me voy a comprar esta. Pero mira, esta pinche chamara está bien bonita, wey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿No? Pero sale bien cara, ¿no? Fíjate. ¿30? ¿No está cara? ¿30? Sí, en 30. No, en 20, pero si voy a comprar una mejor. Ya, pues sí, esta es un big hole. Ya estas todas las luces que traen ahorita. ¿Qué? ¿Qué pasó con tu carro? ¿Qué? ¿Cómo tienes esta? Estas son mi burning. ¿Ves, pa? Salió bien perras, wey. Mira, wey. Se ve bien perra la pinche mamalona. ¡Pa! ¿Cómo están cuaches? Este es el día siguiente. Hice mi vivo. Me andaba vivo con la gente. Divertiéndome. Y pues ojalá que haya eficiente luz. Y pues ahorita agarre un paquete especial. De... Dijit. Ahí si les quieren seguir en el Instagram. Los siguen, por favor. So. Dijit. Fíjense los zapatos que me mandaron. Una chulada de zapatos. Muchas gracias. Pues ahí me dejan saber. Yo tengo muchos zapatos como estos. Y pues... Le... Le digo gracias a toda la gente. Y pues... A todos los que me ayudan. Y a Dios y a todos. Por dándome esa oportunidad de... De crecer con la gente. Y con los zapatos. Que ellos me mandan los zapatos. Y yo los ayudo con los seguidores. Muchas gracias a todos. Pues... Por... Por el razón que puede pasar todo esto. Porque con la fama yo nunca sabía que me iba a pasar. Pero ando muy orgulloso. Y ahí me dejan saber si quieren ver unos videos de un sneaker collection. Ellos quieren que me lo pongas. Esto. Este patalón. Y la chamara lo... 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 Pero es lo que yo pedí. Porque me mandaron un regalo. Para nada. Pidiéndome su ropa. Una chamarra esta perra también. Mira pa. Negra. Se va a ver perra la wey. Esta chamarra va a ser una... Esta... Esta chamarra si está chinotota wey. Esta es la que andaba esperando wey. Pa. What the fuck. Bro. Call me a motherfucking cloud pa. I'm a fucking... I'm a fucking cloud. Soy un pinche nube. Cold Start pa. Aquí tenemos la Harley Davidson pa Se va a ir a quemar llantas Dicen que esta truca quema un chingo de llantas Dicen que si wey El dicho es un dicho pa Se va a ver, yo si digo que si es verdad Voy a bajarme Dicen que se va a ver ¡Viva! 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 ¡Pah! ¡No quema ser! ¡No quema ser! ¡No quema ser! No, 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 no No quema que No quema que Wow si se hizo la carnita asada no quemas el no quemas el no quemas el no quemas el No get my turn 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 ¡Suscríbete al canal!